¿Qué pasa? Ten calma. ¿Hay algo de particular? Nada. Entonces me largo. Tengo que hacer. Comprendido. ¿Qué pasa? Está bien, amigo, pero ¿qué culpa tengo yo de que los demás se lían a tiros? ¿Se ve algo? ¿Qué ha ocurrido? Nada. Algún sabotaje. Lo de siempre en Casablanca. He oído una ráfaga de ametralladora. Yo también. Eso parecía. No, no, no. ¡Ay, las siete ya! Faltan diez minutos. Voy a llegar tarde, como todos los días. El patrón se va a enfadar, como si lo viera. Es un pelmazo. ¿Sabes lo que me propuso ayer? André, cariño, ¿no me oyes? Claro que sí, nena. ¿Pero qué miras con esos gemelos? ¡Ándate prisa, que llego tarde! Por favor, adelántate tú. Yo no tardaré. ¿Vas a dejar que me marche sola con ese tiroteo? Oímos tiros todos los días y ya sabes que no hay peligro. El coche está abajo y Roger te espera. En cinco minutos te dejarán el dorado. Yo iré a buscarte. Está bien. ¿Y si me matan? No digas tonterías. Sí, sí, tonterías. Caerá mi muerte sobre tu conciencia. No dormirás tranquilo. Tendrás unas pesadillas espantosas. Pero a lo mejor tienes miedo. Te quiero. Adiós. Adiós. ¿Sí? Ah, pero es usted. Vaya, ¿de dónde sale? No sabía que se encontrase en Casa Blanca. ¿Y por qué no me ha llamado antes? Porque no me gusta importunar a los amigos. Sobre todo cuando no tengo nada que decirles. Y hoy tiene. Cosas interesantes. Sí, querido varón. La banda completa. No, no me gusta. No, no. Tendrás. No.